Constituimos hace poco una comisión asesora para construir finalmente el Canal Magdalena. Todavía hay muchos que no entienden por qué machacamos con esto, por qué lo ponemos a la altura de las grandes causas de la soberanía nacional. Un buque que carga petróleo en el puerto de La Plata para ir hacia el puerto de Mar del Plata a descargar, tiene que pasar por Montevideo. Construir el Canal Magdalena es construir eficiencia, competitividad, más producción, más trabajo, pero es recuperar soberanía y no para nuestra provincia, para toda la Argentina.